Hoy día estamos una vez más celebrando este aniversario, hoy día los 178 años de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua. Saludar a los deportistas que hoy día fueron premiados, hoy día del Colegio Nehuene, también del Liceo que participaron en los Juegos Nacionales. Saludar también a quienes hoy día nos enseñaron la danza a la cueca, venimos saliendo recién de Fiestas Patrias y los chicos demostraron hoy día, nos llamó la atención un pequeñito haistiano que estaba bailando cueca ahí. Y bueno, en el desfile, como siempre, los estandartes de los colegios de San Vicente y también de la Escuela Carmen Gallego, hoy día fue parte de este acto importante de San Vicente. Saludar a todos los sanvicentanos, desearles un feliz aniversario y a seguir adelante con nuestra Comuna de San Vicente. Bueno, una vez más, súper contentos después de esta ceremonia, muy significativa, muy dedicada, en este caso a la memoria de Doña Carmen Gallego, nuestra fundadora, y también a la historia, a la memoria de San Vicente. Me parece súper importante conmemorar estos 178 años en que se ha construido nuestra Comuna con el esfuerzo, con el empeño de mucha gente, especialmente gente trabajadora, la gente de a pie, estos 50.000 sanvicentanos que todos los días se levantan por tratar de seguir levantando y construyendo nuestra Comuna. Así que es una instancia de celebración para todos los sanvicentanos, de festejarnos y obviamente de comprometernos a seguir construyendo, entre todos, siempre un mejor San Vicente. Sí, bueno, llegar a una Comuna que tiene la antigüedad de San Vicente siendo una de las primeras comunas de la región, prácticamente, 178 años de vida. La verdad, nos sentimos orgullosos y cada año que vamos celebrando un año más, para nosotros es un orgullo mayor. Así que, feliz de hoy día de tener esta actividad para resaltar la fundación de nuestra Comuna, de nuestro querido San Vicente de Tahuatahua. Bueno, feliz de estar aquí celebrando los 178 años de la Comuna, aquí en San Vicente de Tahuatahua, en donde le mando un saludo a todos los vecinos, todos somos parte de esta querida Comuna, y agradecer, en realidad, agradecer a la fundadora Carmen Gallego por haber donado estos terrenos para que tuviéramos una linda comuna, que todos somos parte. Así es que, agradecer a todas las fuerzas vivas, a las autoridades que hoy día nos acompañaron. Así es que, un saludo para todos, todos somos parte de San Vicente, todos somos sanvicentanos. Bueno, primero que nada, felicitar a la organización de este lindo evento, a los niños, a los que bailaron su cueca, que se lucieron mucho. Agradecer a las autoridades que estuvieron acá, también a todos los presentes, que con este tremendo sol, igual estuvieron ahí apoyando a sus niños y viendo este bonito desfile que tuvimos hoy día por nuestro aniversario. Bueno, principalmente, saludar a nuestros sanvicentanos y sanvicentanas en este aniversario, en este cumpleaños, ya son 178 años lo que lleva nuestra comuna, así que, más que todo, agradecer, felicitar a todas las personas que, de una u otra manera, han colaborado para que esta comuna crezca y se fortalezca cada día. Ratificar nuevamente mi compromiso hoy día, como concejal, de seguir trabajando por el bienestar de todos nuestros sanvicentanos y sanvicentanas. Así que, un abrazo grande y feliz cumpleaños, San Vicente de Tabotagua. San Vicente de Tabotagua, más calidad de vida.